¡Suscríbete al canal! No quiere lo que tengo, quiere no lo tenga y eso es tu envía Yo no tengo nada, pero mis palabras valen más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian también es hora que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa, a Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue un ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo No males sea claro que no soy dejado y aquí estoy al tiro Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Bueno pues ahí quedó, espero que les haya agradado Para contrataciones o cualquier cosa el teléfono 449-123-8771 O por Facebook como Iván Vladimir Robles Esparza Mi nombre es Iván Robles, la siguiente canción es de Bucanas de Sinaloa Se llama El Mini 6, espero les agrabe, como no, complaciendo Me les fui peleando como dije en vida Igual que mi padre no conocía en vida Aunque pocos años se crean de talento Hacías a la escuela que me inculcó el viejo Agosto paseaba por Guadalajara Maldito gobierno me emprendió batalla Con cuerno de disco sin pechera andaba Una que mi blanca es la que navegaba Rápagas el viento pa' que se zafaran Tiró una granada y ellos contestaban Un pluro de casco, el riflo no fallaba Con pulso, buen ojo, mi escuela rifaba Mi supercomando, trozo al del gobierno El enfrentamiento parecía el infierno Jamás pensé yo perder esa batalla Ni modo la pierdo pues ya me tocaba A Culiacán ya no regresé con vida Lo que empieza recio, recio se termina Consciente en mis hechos yo no culpo a nadie Si me traicionaron va a haber mucha sangre Entre averiguata si no se termina Para el muy caro en dos será mi vida Mi nis es mi clave, besa mi apellido De torres y llanos, mi nombre es Raulillo El seis ha enredado en alto con valientes De Culiacán no sale gente corriente Las que van brotando pronto se terminan Que rueden caezas no merecen vida Yo no fui corriente, fui gente de gente Amigo de amigos me porté decente Yo aquí te despido, termino mi vida No me voy tan triste, fue gran despedida Al fin y al cabo quiere andar con el viejo Pero ahí les encargo el que puso el ejemplo A lo mejor pronto resulta el retorno Mi hombre enamorado, mi gusto y mi modo Se ha quedado, espero les haya gustado De contrataciones al teléfono 449-123-8771 O por Facebook como Iván Vladimir